Hay una situación, el año pasado, el señor alcalde, nuestro alcalde, pues preocupado para que no se perjudicara a unos vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, pues nos encargó que nos hiciéramos, que turnáramos el asunto aquí a la Procuraduría en contra del señor Ignacio Riestra, la mayoría era por una venta de bloques, que esta persona no cumplió con la entrega de los bloques a tiempo, muchos estuvieron pagados en una especie de cundina que se hizo, y luego era bloque también de material muy pobre, que tenía muy poco cemento. Entonces estuvieron atendiendo los casos y se han solucionado aquí uno de los, la mayoría se han estado solucionando, no todos, me acuerdo que uno de los primeros fue el de la señora Stapetra, no me acuerdo ahorita el nombre, fue el primero que se solucionó y así sucesivamente. Y hubo un poquito pues en que los vecinos de la Colosio dejaron insistir, volvieron, y otra vez se volvió a asistir al señor Riestra, está compareciendo aquí en Profecor por medio de un apoderado legal, y otra vez se volvió a asistir al señor Riestra, está compareciendo aquí en Profecor por medio de un parámetro legal, y otra vez se volvió a asistir al señor Riestra.